Música Que calla joa mi hija, dice la niña Por qué, oh, que no se ven Trabando, sá, pato se la re Con trabato, con un grato Con tu son de su casa Que no va a la niña Niña, va a la chapa Música Que calla joa mi hija, dice la niña Por qué, oh, que no se ven A la niña, se casan La caseta sin floreta, los pasatos son tus altos son tus, su resultación, que no va a la niña niña, no va a la estampación. La caseta sin floreta, los pasatos son tus altos son tus, su resultación, que no va a la niña 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 niña